Y un pasito cun cun, y otro pasito cun cun, y un pasito cun cun cuidado, vamos a huarachar si es que puede, vamos a ver, a ver, y otro pasito, y un pasito cun cun, a ver, pero que bueno está, y vamos a ver si es verdad, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si no estoy para ti, no me gusta, No, 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 no. Esta botella siempre al lado de la pata, mira la pata, de forma tal que el que entra por ahí no la ve, se confunde. Porque tú tienes gente aquí, colorado, guasaza, esa gente, pacán, que se la vuelve. Eso, gente no se puede dejar nada. Ministro. ¿Y esto qué Мосa F gin? Ministro. No, no, lo primero, lo voy a decir, no, voy a decir dos cosas, dos cosas importantes. Bien. Primero que no te circunda. No. ¿Tengo austral? Tengo austral, yo lo reconozco. 3, 4. Y segundo, Yo nunca lo había visto así. Y segundo, escucha esto, y segundo es que yo no... Vaya, que no me gusta a mí la tomadera esa. Y tercero... Bueno, tercero no, no te incunda. El kurda te dice dos cosas y te dice ocho. Yo no te incunda. No, yo me doy cuenta, me doy cuenta. Y voy a decir una cosa, no, te voy a explicar por qué estoy... Por las navidades, seguro. Mira, es esto, mira. No, no. No, 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 este freno a todo. Tú tienes que hacerlo. Me están diciendo la gente que ya usted aquí en los Estados Unidos no tose mucho. No, 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 no. Y que no va ni para adelante ni para atrás. No, no, no tose, no. Yo no tose porque tomo la estante. Tú sabes que el que toma la estante le da miedo a toser. Ya. Óyeme. Ahora, voy a explicar lo que la gente no sabe. El kurda cubano. El kurda cubano es el tipo que toma todos los días, todos los días sin motivo ninguno. Eso no es. Sí, no es más nada. Ese es el kurda. Yo soy un bebeo social. ¿Por qué soy? Porque el bebeo social es el que bebe con los socios. Ya, por ejemplo. Ok. Un ejemplo hipotético. Sí. Tú vienes caminando por la serie, yo vengo de ahí. Tú me dices, eh, Ruperto, es mi hermano. Un hermano. Tú sabes que tú me quieres como un hermano. ¿Cómo no? Yo digo, ministro, ¿qué pasó? No, ministro, no lo diga. No, pero, tío. Ese es un ejemplo, un ejemplo hipotético. Oye, un hipotético cada vez que voy a un lado ahora me dice, ministro. ¿Cómo que la gente te quiere? Entonces me dice, oye, quiero meterme un trago porque estoy contento porque mi hija hoy se la ahogó a la universidad. Ya. Ya. ¿Y por qué no tomamos? Por la alegría, por celebrar. Sí, por una... Pero hay otro ejemplo hipotético. Te encuentras tú conmigo de nuevo. Entonces me dice, ay, no supe, estoy deprimido, estoy en el piso porque vamos a tomar unos tragos porque me acabo de enterar que mi mujer me está pegando los tragos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y entonces ahí tomamos, ¿para qué? ¿Para ahogar? Las penas. Las penas. Exacto. Y voy a advertirle a la gente ahí del estudio porque esta gente tú le dices una cosa y se lo creen. Fueron dos ejemplos hipotéticos. Sí. Porque aquí todo el mundo sabe. El de la hija y el de tu mujer, yo lo dije. Sí. Aquí todo el mundo sabe que la hija tuya no tiene edad para grabarse, para grabarse a la universidad. Es verdad. Bien. Resumiendo. Es que escúchame. No, no. No, no. Tampoco hay mucho tiempo. Oye, lo que te iba a decir, yo soy un tipo, ministro, al pecho, que mira, no tomo. Yo cuando yo, cuando yo bebo, no manejo. Y cuando no, no bebo, tampoco manejo porque yo no tengo carro. Oíste. Los kurda le gusta decir la verdad en el momento que es la verdad. Oye. A lo mejor Santa viene. ¿Sabes? Sí. Con un trineo. Cuidado, cuidado. Cuidado.